Ay, cuánto falta me hacía. ¿Y usted quién es? ¿Y qué hace aquí? Cállese. Ni una sola palabra. ¡Policía! Apaga la radio. Tiene el arma preparada. Son pillos estos. Señor, al parecer no hay nadie. Es que no va a haber nadie. ¡Policía, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué hace? Pero uno me dijo que no me moviera. Vaya y abra. Pero tenga mucho cuidado con lo que hace. Vaya, ahora mismo. Sí, sí. Te puede ir muy mal. Ya, tranquilo. No, no. Yo la voy, yo la voy. ¡Policía! Mucho cuidado con lo que dice. Se puede arrepentir, ¿oyó? Buenas tardes, señora. Estamos en medio de una redada. Cacería, nene. Cacería. Buenas tardes, señora. ¿Cómo anda? Mi nombre es Robusto Patagonia. Nos encontramos en la búsqueda de un prófugo. Acá, cerquita de la cárcel, se escapó. ¿Sí? Sí. Me contrataron a mí porque soy especialista en cazar prófugos. En el ambiente me dicen el dogo. ¿Conoce los dogos? No, no. Un perro muy bonito, un perro argentino, grandote, que se utiliza para cazar jabalíes. No sabía. Sí. No se les escapa nada. En serio. Nada, para nada. ¿Usted, su nombre? Miranela Juliette Cárdenas. Buenas tardes, Miranela. ¿Por si acaso usted no vio nada extraño o fuera de lo normal? No, por aquí, no. Ha estado tranquilo. Tranquilo todo. Muy bien. Y no escuchó ruidos, por ejemplo. Usted sabe que tenemos la información de que este tipo se encuentra por el barrio dando vueltas. Si bien el operativo está en funcionamiento, tenemos cubiertas las calles, el mayor problema que tenemos es que se raptó una bebé de un orfanato. ¿En serio? ¿Puede creer usted? ¿Una bebé? Sí. Quería un preso como una bebé. No, no, pero si yo veo algo les aviso, así que tranquilo, tranquilo, tranquilos que... Hay como uno, vos no sentís como un olorcito... No, no, es que estoy cocinando. Pero es que salí de la ducha y tenías algo en la cocina, entonces tengo que... Se me va a quemar, así que tengo que regresar a mis quehaceres, así que muchas gracias. Cualquier cosita puede informarnos, ¿eh? Sí, sí. No se preocupe, estaré atenta. Estamos para ayudarla. Sí, sí, gracias oficial, gracias por preocuparse por todo el barrio, ¿no? Ok. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes. Chao. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señor, seguimos con la próxima casa. Aceite de bebé. Aceite de bebé. Eso era el olor. Aceite de bebé. Como barreos ahí. Vamos a volver acá. Anotate esta casa. Anotate porque tenemos que volver a esta. Sigamos, dale. Vamos. Ya está, por favor. Por favor, váyase de mi casa de una buena vez. Se lo ruego. ¿No escuchó lo que dijo el Rottweiler? Está rodeado todo esto. Vamos a tener que esperar, ¿o yo? No, pero ¿qué voy a hacer yo? Shh. Usted tiene que esperar, nada más. Ahora yo tengo que darle de comer a ella. Vamos a comer, ¿ah? No, no, no. ¿Qué está haciendo? No. ¿Qué hace, ah? No. ¿Qué? No puede compartirle un poquito de comida a ella, ¿no? No, lo que pasa es que las niñas de la edad de ella no pueden tomar esta leche. ¿Y usted cómo sabe, ah? ¿Que es nutrióloga o qué? Ay, soy doctora, pero... ¿Tiene hijos? No tengo hijos, pero tengo sobrinos y no se les da esta... Ay, mire. Cuidado con lo que hace. Solo voy a ver algo para el bebé, ¿sí? Menos mal, siempre tengo estas compotas para mis sobrinos. ¿Qué compotas qué? ¿Qué es eso? Ellos comen esto ya, ella está grandecita. ¿Verdad, bebé? Y... Podemos intentarlo, ¿sí? ¿Me deja? Y bueno, lo que decía el oficial es cierto. ¿Usted se robó a esa niña? Yo no me robé a nadie. Yo simplemente fui por mi hija. ¿No quieres? ¿Su hija? Sí. Pero bueno, ¿qué se acaba usted? Si de todas maneras, tarde o temprano lo vamos a volver a coger preso. Yo sé que le importa eso. Yo necesitaba verlo. Que sea una vez. Bueno, yo supongo que... que cuando se es padre uno hace por los hijos lo que sea, ¿no? Pues supone bien. Pero igual no sabe nada. Gracias por la... Vamos, vamos. Yo sé que estás ahí. ¿Quién es ahora? Es mi expareja. ¡Vamos, Mariela! ¿Qué está pasando? ¡Abre la puerta, por favor! Es que tenía que venir a ver unas cosas que todavía no se había llevado. ¿Estás segura? ¿No es ese policía otra vez? No, no. Ellos... Ellos no son. Es mi ex. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Por qué no sales? Vaya, órale. Pero cuidado con lo que hace. Vaya. Ya, ya. Yo no, Duribio. ¿Por qué tienes que tirar la puerta? Ya te iba a atender. ¿Cuál es tu tardanza, no? ¿Qué quieres? Mis cosas. Por lo que vine. Tú bien sabes. Sí, sí. Ya las tenía aquí listas. Toma. Ya, no tienes nada más que hacer aquí. No. Solo ver y recordar tu pobre cara deprimida. Seguro te la has pasado llorando, ¿cierto? No. No me la he pasado llorando, para que sepas. Es que ya me puedo imaginar que no has conseguido ni un gato para que te haga compañía. Mucho menos una persona de altura, como la que ya tuviste. Pero, ¿qué más me puedo esperar de una persona que no puede dar ni siquiera hijos? ¿Eso es lo que te espera? La soledad. Mira, yo no te necesito ni necesito que me estés ofuscando con ese tema, ¿sí? Yo tuve suficiente contigo y por eso te fuiste. Así que, por favor, ya. No tienes nada que hacer aquí, ¿sí? Seguro. Ojalá encuentres a la persona que te acompañe. Lo dudo, pero veamos. Sí. Llegará la persona después. Más adelante. Ahorita no la necesito, ¿sabes? Veremos, veremos. Felices días depresivos, entonces. Que sigas llorando. ¿Quién está llorando aquí? ¿Quién es él, mi amor? Mi ex pareja que vino a ver solo unas cosas y ya se va, ¿verdad? Sí, sí. Yo, disculpe, pero nos agarró medio ocupados. Sabes que estamos en algo medio como candente. Ya veo y discúlpenme, no vuelvo a interrumpir. ¿Qué es tan gracioso? Es que fue gracioso. Bueno. Sí, realmente lo fue. Pero, ¿por qué hizo eso? No tenía que hacerlo. Pues usted me dio la pota para la niña. Ay, la compota. Bueno, eso. Y es mi maldita. ¿Y la bebé? Está comiendo la compota. Bueno. Gracias, Milaneida. Qué lindo nombre. Gracias. ¿Y usted cómo se llama? Robusto Patagonia, alias El Dogo. Señorita, abra la puerta, por favor. Ahora van a querer entrar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Dónde se esconden? Escóndense yo, a ver si los distraigo. Traiga. Trate de entretenerlo lo más que pueda. Señorita, soy El Dogo. Ábrame, por favor. Tengo unas preguntas que hacerle. Ay, oficial no tenía que golpear tan fuerte. Bueno, si no nos hace esperar, nosotros golpeamos más despacio. No podemos estar todo el día acá. Estamos buscando un delincuente, ¿me entiendes? Perdón, estaba ocupada, estaba cocinando. Ah, sigue cocinando todavía. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasó con el delincuente este que se robó a su propia hija? El delincuente que estaba usted buscando. Algo nos dice que estamos muy, muy cerca de encontrarlos. ¿Podría pasar a revisar? No, no, verá, lo que pasa es que mi esposo no está y a él no le gusta que entren personas extrañas a Calacate. Bueno, pero en este caso no seríamos extraños, ¿no? Trabajamos para la ley. Nosotros necesitamos revisar su casa y no le estoy haciendo ningún tipo de pregunta. Porque tal vez piensa que... Sí, no, no, no. Lo que pasa es que... Es una orden, es una pregunta. Disculpe. Si ven, no hay nadie, no hay nadie aquí en mi casa. Este, ¿se pueden ir? ¿Y usted por qué tan nerviosa y tan sudada? El aire anda perfecto, ¿eh? Tengo problemas de hiperhidrosis. Nací con esa condición. Es cierto, mi tía Carmela sufre de eso. Oficial Santo Pachón. Vaya a revisar, por favor, un poquito. Ah, yo, no, yo pienso que mi esposo está por venir, no les va a gustar, no les va a gustar el para nada encontrarlos aquí. Les aseguro que no hay nadie aquí en la casa, pueden retirarse. Entendido, señor. ¿Necesita que pida refuerzos? No sé, ¿necesitamos refuerzos? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, yo pienso que, este, ya es tarde. Yo tengo que terminar de cocinar, va a venir mi esposo y es un problema con él, es un hombre muy difícil. Excelente, me encantaría conocerlo. Pachón, anda a revisar, con vos solo estamos bien. ¿Por qué no me muestra que está cocinando acá un poquito? Ah, ¿sí? ¿Ya? Sí, muéstrame que está cocinando, vamos. ¿Usted no cocinó? No, estaba pensando que cocina todavía. Por favor. ¿Leche para bebés? Sí, mis sobrinos. ¿Sobrinos? Sí, sí, tengo algunos, se fueron hace un rato. Ah, ¿ihjos tiene? No, no tengo. ¿Usted no tiene hijos, entonces? No, no, sobrinos. Tengo un montón de sobrinos. Señor, mira lo que encontré. Mi hija, mi hija, mi bebé. Sí, ay, ven, 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 ven para acá, ven. ¿No era que no tenía hijos? Eh, no, sí, sí, tengo, tengo, tengo una bebé. Mírala, qué linda es. Sí, ¿ella es hija suya? Sí, es mi hija, es, 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 es igualita al papá, es que es igualita al papá, si veis que ella es. No, no puedo ver si es igual al padre porque no vi ni una foto, no vi nada del padre. Pero vos viste algo del padre acá, de los abuelos, de los sobrinos. Lo, lo que pasa es que me estoy mudando. Le podría decir que aquí no vive más nadie que esta señora. Es interesante lo que plantea. No, 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 lo que pasa es que ya mi esposo se llevó los cartones con todas las cosas. No quería tanto trabajo para mí, entonces espantan mis cosas todavía, pero, pero sí, sí, estoy mudando. ¿Y la ropa de la niña entonces? Eh, la lavadora, la, la, la ropa de la nena está en la lavadora. Señor, no hay lavadora por ningún lado. La, 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 es que hay, hace tres días yo vendí la lavadora porque como nos vamos a mudar, entonces vamos a comprar todo nuevo y... Bueno, bueno, anda a revisar a ver si encontrás cajas de mudanza, algo, al mínimo de mudanza, que puede usarse como excusa para lo que está diciendo, por favor. Enseguida, señor. ¿Y su marido dónde está? ¡Ja! ¡Pero, eh, uh! Dijero, señor oficial. ¿Tú no te acordabas, no? Que yo tenía copia de las llaves, ¿cierto? Aquí está tu grave error. Y ya me acordé, ya me acordé a quien tienes aquí, yo lo sabía, yo lo sabía, ese es el tipo... Ese tipo que vi en las noticias y que vi en los periódicos, claro, como no me lo podía sospechar. Ese bebé, ¿tú qué haces con ese bebé? Tu hija, igualita al papá, ¿verdad? Tu, tu, tu bebé, tu niña, tu hija. Igualita, sí. Sí, igualita. Esa es la niña que raptó, esa es la niña que está buscando por todas las noticias. Sí, señor oficial, ella es, ella tiene escondido aquí un delincuente, y es más, no fue capaz ni de dar un hijo, así que es doblemente criminal. Bueno, eso ya, no me corresponde, no es mi jurisdicción, pero vos me vas a tener que acompañar. No, 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 a mí nadie me saca de esta casa y con mi niña, nadie. Mira, tenés dos opciones, o te llevo y te encierro, o nos vamos y comienzo una investigación con vos, y créeme que vas a conocer lo que es el infierno. Ajá, que yo te dije, yo te dije, que tú me dejas y tu vida iba a ser un infierno. Ay, cállate, yo no me voy a mover de aquí, yo no me muevo de aquí, mi niña y yo aquí nos quedamos, ustedes no tienen ningún derecho, no pueden demostrar nada, ella es mía y punto. Yo de acá no me voy sin mi jabalí, ¿está clarito? Si te tengo que llevar a vos, a vos, y a vos me lo llevo a todos, no me importa, yo de acá me voy con mi casa, ¿quedó claro? Aquí estoy, oficial. Señor, entré a utilizar el baño y estaba escondido en la ducha, esperaba que terminara y se entregó pacíficamente. Es que no lo soportaba más. Aquí estoy, ya puede llevarme. A usted y a su hija me voy a llevar. No, 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 a ella no, a la niña no. Eso no va a pasar, porque yo no lo voy a permitir. Yo soy el padre de ella y tengo la potestad para ceder los derechos y se los quiero ceder a ella. Me encantaría, me encantaría. Sé que usted será una buena madre y ella también lo sabe. Bueno, lo pueden arreglar en el juicio, a mí eso no me importa, yo tengo la casa cumplida. Mire, mire, disculpe. Mire, cuando usted salga, ella va a estar para usted, ¿sí? Ella lo va a esperar, yo le voy a hablar bien de usted, usted va a ver que va a poder estar con ella de nuevo. Eso no va a pasar, señora. Me queda solo un mes de vida y... Y escapé de la cárcel porque la madre de ella murió cuando dio a luz. Necesitaba asegurarme que mi hija iba a encontrar un hogar y una madre. Y en el poco tiempo que la conocí, sé que es usted. Cuídela, por favor. Tenga por seguro que lo voy a hacer, ¿sí? Ok, ¿listo? ¿Terminamos con el sentimentalismo y todo? Buen trabajo, santo, buen trabajo. Y usted... Se acabó, ya no rueda más. Barrilcillo. El nombre. Y los papeles de la línea lo organizan después. ¡Gracias! Su planificación